Música Me llamo Gloria, tengo 32 años, me dedico a la informática y soy una mujer transexual. Me di cuenta de ello a los 3 años y no lo dije hasta los 94. Ahora están saliendo muchos casos de niños y niñas transexuales y no es porque ahora ya niños y niñas transexuales y antes no, sino porque antes no nos atrevíamos a expresar lo que nos pasaba a unas edades tempranas en general y entonces dábamos el paso ya a una edad adulta o incluso muy adulta en algunos casos. Ahora los niños y las niñas más jovencitos sí que se están atreviendo a contar a sus familias lo que les ocurre. Pienso que porque la sociedad ha cambiado, estamos abiertos a entender a estos menores, lo que les ocurre, a ayudarles y a acompañarlos en el proceso. Creo que los niños de alguna manera perciben el entorno que les rodea y saben si es seguro hablar de ciertas cosas o no lo es. Tengo el recuerdo de cuando tenía 3 o 4 años que era algo que no podía contar porque tenía la vaga sensación de que iba a ser algo muy malo, se hablaba de ello. Creo que esto a los niños de hoy en día no les ocurre. José y yo tenemos 3 niños, el mayor tiene 8 años, se llama Ángel, el segundo se llama Arón, tiene 7 y Ariel que tiene 5. Ariel ante Uriel siempre estaba llorando, era muy tímido, siempre estaba callado, no se relacionaba con nadie y siempre estaba con nosotros, no quería salir a la calle. Empezó a vestirse con las ropas que a lo mejor las primas le dejaban en mi casa y de ahí pues fue ya a más. Se empezaba a decirme que guapa era yo, que quería ser igual que yo y quería pintarse, a veces me decía que por qué ella tenía una pilila porque ella era una niña y todo eso fue a más, a más, a más hasta que ella me dijo que por qué no la llevaba al médico para que le cortara la pilila y le pusieran un toto. Yo las primeras reacciones yo me quedaba como un poco anda ya, esto será gay. ¿Por qué? Pero ya cuando empezó a decirme mamá, yo que soy una niña y yo decía, esto cómo va a ser, esto cómo lo dice un niño tan pequeño. O cuando me decía, mamá, me la voy a cortar y ya te asustaba. Cuando la psicóloga nos dio el diagnóstico nos dijo que eso puede ser algo pasajero, que por ahora no se puede hacer nada y que en mi casa podía hacer todo lo que ella quisiera pero fuera de casa tenía que ser un niño y se tenía que llamar a Uriel. La disforia de género o transexualidad se define como un malestar extremo extremo y persistente con el sexo con el que se le ha asignado al nacer. Es decir, se caracteriza porque la persona tiene una incongruencia entre lo que siente de sentirse hombre o mujer y lo que corporalmente ve que es. Los primeros signos pueden aparecer muy pronto porque hay que tener en cuenta que de los dos a los tres años ya el niño es capaz de saber si es niño o niña. Yo conocí algo, pero nunca le esperas a que te pase eso. Pero una vez que te pase, lo acepto o lo aceptes. No hay que coger y avergonzarse del niño porque sea transexual. Me pintaba las uñas, me pintaba los labios, me echaba coloretes, yo iba con ella a la calle así para demostrarle a ella que no era malo que un hombre fuera pintado a la calle, que le tenía que importar todo lo que le dijeran los demás. Que si su padre, que era yo, lo aceptaba, todo lo demás le tenía que darles en cuidado. Yo le dije a ella, tú estás segura de lo que tú quieres, tú quieres ser una niña y tú quieres salir de niña a la calle. Y ella me dijo, sí, mamá. Y le digo, pues bueno, aquí está tu padre y tu madre que te van a apoyar para siempre. Y siempre van a estar contigo y no va a permitir que nadie se burle de ti y siempre vamos a estar contigo. Y entonces, pues ella dijo, pues bueno, mamá, pues vamos a ir al chino y me va a comprar las cosas que me hacen falta. Y entonces fuimos al chino, que fue el primer día de feria, se compró un conjunto, se cogió unos zapatos, se cogió unas pinzas pasadas, todo eso para prepararse por la noche para ir a la feria vestida de niña. Y fue el día más feliz de su vida. Hoy la neurociencia nos está enseñando que ya nacemos con un cerebro masculino o femenino y que por mucha cultura, por mucha cirugía o por mucha presión que sometas, jamás cambiarás esa orientación. Pues lo mismo que el organismo y todo nuestro cuerpo se desarrolla en una dirección hacia hombre o hacia mujer, también sucede con nuestro cerebro. Y eso es lo que estamos nosotros estudiando en las personas transexuales. Nosotros fuimos al colegio el día 1 de septiembre que venían los maestros y estaba el director y le planteábamos el tema. Pues mira, yo te traigo una carta de la asociación nuestra y para que sepas que Uriel ya no existe, que existe Ariel y que yo quiero que venga vestida de niña y que utilice los baños de niña. Cuando yo la llevé la carta y me dijo que ningún tipo de problema, que no nos preocupáramos y que se alegra muchísimo porque muchos padres no afrontarían este tema así. Desde que ella es oficialmente, digamos, o exteriormente Ariel, está muy feliz, ha cambiado su actitud en la clase, está mucho más contenta, mucho más extrovertida, se muestra tal y como es, que incluso el año pasado le costaba. No creo que exista ningún criterio pedagógico, ni religioso, ni cultural, ni artístico que prohíba permitir que cada uno se sienta con el género que desea identificarte. Y cualquier padre, supongo yo, que ya sea gitano o judío, supongo que dará la vida por su hijo, ¿no? ¿Qué es lo que yo más quiero en esta vida? Por lo menos yo. Yo lo haría. Y mi familia lo hacen igual. Lo que a mí no me entra en la cabeza es que porque tú seas gitano y tenga tu niño tan azuado o gay, lo tengas que despreciar. Porque te lo digan la ordenanza gitana. Eso no. Un besito. Soy Natalia, vivo en Menasque con mi pareja Martín, irlandés. Nos conocimos hace 16 años aquí en Menasque y nos juntamos y ahora tenemos una familia formada por nosotros dos y dos hijos. Martina, que tiene 14 años, y Patrick, que tiene 11, va a cumplir 12. Cuando era pequeño, pero ya muy pequeñito, en infantil, él les decía, bueno, les decía a los otros chavales que él era un chico de cabeza cuando le preguntaban. Entonces, pues a lo mejor los compañeros les decían a las mamás, es que vosotros no lo entendéis porque Patrick en realidad es un chico, en su cabeza es un chico, lo explicaban los compañeros porque él se lo había explicado muy bien. Entonces los compañeros eran los que lo transmitían en casa. Ahora os voy a enseñar a el que está cuidando mis cosas, mis pistas de Hot Wheels, mi Scalic Trig y mi pista de Hot Wheels. Pero, ¿sabéis qué? Díselo a la televisión, venga. Chicos, ¿sabéis qué? Bueno, hoy se los estoy cuidando porque ella... Tiene que grabar en la tele. Me tiene que grabar en la tele. Bueno, hasta luego. Habla ella. Y ahora... Yo no soy ella, yo soy él. No, yo soy... Yo soy chico. Yo soy chico. Y yo también. Pues eso. Un poco lo que te dicen es que así que los escondas. Un poco lo que te están fomentando es que si no se entera nadie, pues mejor, así pasan desapercibidos. Pero yo lo que tengo muy claro es que Patrick va a ser transexual toda su vida. Entonces no es una cosa que pueda apartar. No es una cosa que nosotras vayamos a poder apartar. Va a ser algo que tengamos que enfrentar. Cuanto antes se visualice y cuanto antes la sociedad entienda que existe, porque además yo creo que no son pocos los casos que hay, cuanto antes se entienda eso, mejor calidad de vida pueden tener todos ellos y las familias. A día de hoy no existe una legislación específica que regule la situación de los menores transexuales. Pero no obstante se está trabajando, es un tema reciente, es un tema novedoso, y se está trabajando para desarrollar iniciativas que consigan este objetivo. Según los datos más recientes que se han hecho en población holandesa, calculan que uno de cada 10.000 hombres y uno de cada 40.000 mujeres se sienten del otro sexo. La prevalencia en la infancia es desconocida. Solamente hay estudios holandeses y canadienses que están aportando datos de atención a niños en estos países. Mi relación con Patrick, al principio, supongo que era como Patrick. Después de uno o dos años, notamos que se tira mucho a la masculina. Entonces éramos como dos chicos, un niño grande y un niño pequeño. Tuvimos una conversación con Patrick hace un mes o dos. Dos meses. Dos meses ya. Que estaba ya el tema muy claro, que para ti quería ser hombre. Entonces le sentamos aquí y le preguntamos directo a la clara, ¿Patti, qué te sientes, hombre o chica? Y la respuesta rápidamente era chico. Y entonces, hombre, para nosotros es una cosa nueva. Que debe ser el primer transexual que conozco. Para ser honesto, no conozco a otro. Patrick ha dejado claro que quiere ser hombre por su vida. Tendremos que apoyarla en lo que podemos. Y esperemos que lo hacemos bien, porque nunca se sabe. Yo creo que ha empezado a ser consciente a partir de la pubertad o desde que ha iniciado la pubertad. Yo creo que hasta ahora era un niño que era él y ya está. Yo creo que Patrick en su fuero interno nunca ha pensado que su cuerpo se fuera a desarrollar como el de una chica. Entonces, el que ahora está viendo sus cambios le está produciendo unas tensiones y unos miedos que incluso ha tenido algún día de ansiedad de no querer ir al cole porque le dolía el estómago. Entonces, bueno, intentamos gestionarlo, pues tampoco presionándole mucho e intentándole apoyar, intentándolo hablar. Es difícil, sabiendo que hay una solución. Me parece absurdo que acabemos dándole ansiolíticos. Sí que es verdad que en algún momento, en esas conversaciones que hay cruzadas con profesionales, alguien dijo, bueno, pues si no, cuando sea mayor se hace una mastectomía y ya está. Y claro, dices, bueno, ahora le doy ansiolíticos y luego le hago la mastectomía. O sea, eso me parece absurdo. Hoy día tenemos elementos muy potentes, sustancias, fármacos muy potentes que nos permiten bloquear la pubertad. Porque al final la pubertad no es más que el cerebro se activa y una hormona en el cerebro empieza a fluir por la sangre y va a ir dando las órdenes de que se empiecen a generar nuestras hormonas masculinas y femeninas. Y a partir de ahí empieza el desarrollo. Bien, los inhibidores básicamente lo que hacen es evitar que esa hormona cerebral pueda hacer su función. Es eso simplemente. Y retrasar hasta que lo tengamos claro que esa hormona haga su función. No hay un criterio unificado en este sentido. No todos los especialistas están de acuerdo y los protocolos que ha establecido no permiten que estos inhibidores se apliquen a los menores de edad. En el tratamiento de los adolescentes quizá el punto clave para entender por qué hay controversia y por qué no hay una postura única sobre lo que hay que hacer es que hay poca experiencia. En este momento en el centro tenemos en tratamiento de inhibición de la pubertad, si no me equivoco, a tres personas. Yo pienso que la interrupción de la pubertad es una herramienta muy positiva en el tratamiento de la transexualidad en adolescentes. Están dudando porque no saben muy bien a nivel legal cómo se hace. En realidad lo que está legislado en Aragón son unas instrucciones para los adultos, no hay nada para los niños. Entonces es un poco discrecional. Lo único que falta es la decisión de los especialistas en ponérselo. Los bloqueadores no es un recurso final, es reversible. Entonces si equivocamos se puede rectificar. Hay otros tratamientos que son finales, bloqueadores no. Si lo toma bloqueadores, si hemos equivocado, si nos ha engañado, si le ha pasado algo extraño, es reversible. Entonces yo veo que es un tratamiento que antes de tomar una decisión final, final, muy bueno. Hola. ¿Te voy a esconderte aquí a un cuarto? Sí. Hablame un rato. Pues de cosas. Date la máscara que no te entiendo bien. ¿Tienes ganas de que sea el verano ya? Sí. ¿Para ir a la piscina y eso? Bueno. ¿Bueno? Me gustaría que ya me pusieran los bloqueadores para ir a la piscina. ¿Y eso? Que te crecen las titas. ¿La regla? Sí. ¿No? ¿Cómo te sentirías si te bajara la regla? Pues mal. ¿Mal? ¿Por qué? Porque a los chicos no les salía la regla. ¿Qué? ¿Quieres que te pongan los bloqueadores? Sí. Creo que me los pondrán a principios de marzo. O no. Me dirán si me los ponen. Si no te los ponen. Pues... No sé. Estaré triste. A estos niños por lo menos hay que darle una esperanza. Hay que darle la esperanza. Si no se les sigue, el índice, por ejemplo, de suicidios en estos pacientes es muy elevado. Mucho más elevado que la población. 20 o 30 veces más elevado que la población en estos niños y adolescentes. Yo creo que como familia nos ha unido, ¿no? También el tema de... Ostras, tienes un objetivo de todos y es para todos. Es un equipo, ¿eh? Hay que ayudar y hay que apoyar a Patrick, que es el que lo está pasando mal ahora. Entonces yo creo que eso te ayuda también a estrechar lazos. A ver, es un tema muy íntimo que normalmente a esas edades no tratas con los hijos. Es una edad donde al revés se distancian. Al tener este tema muy presente, yo creo que hemos hecho más piña. Yo trabajo en el Museo del Prado, en seguridad de salas. Y, bueno, pues, lógicamente al trabajar allí, pues, he recibido la visita de mis tres hijos y de mi mujer, pues, varias veces. Eli, aparte de que le llama la atención en general todo y pregunta mucho, hay ciertas cosas, como por ejemplo el Jardín de las Delicias, del Bosco, que lo que le llama la atención de ese cuadro es la diversidad que representa. Como que no hay un estereotipo de hombre, de mujer y tal, sino que hay hombres con cuerpo de pez, cabezas de hombre con pies de caballo, como que no hay una cosa fijada y en lo que a lo mejor ella se puede encasillar como algo que se sale de la normalidad, entre comillas, ¿no? Luego aparece mucho tipo sirena, que desde siempre le han llamado mucha la atención, yo pienso que por la falta de genitales, que sean sirenos o sean sirenas, ninguno tiene genitales, entonces los dos pueden serlo, ¿no? Y ella se siente como un poco parte de eso. Decía, pues si tengo pelo de niña, tengo cara de niña, tengo boca de niña, soy una niña. Y claro, yo la corregía, me decía que su cuerpo era de mi niño, que se tenía que dar cuenta. ¿Cómo disfrutaba cuando la confundían, entre comillas, con una niña? Gente que nos encontrábamos por la calle, ah, pues la niña tal, o qué guapa, o esto, lo otro. Como se callaba, nunca rectificaba a nadie y le decía, es que no soy una niña, nunca. Al revés, sonreía cuando la confundían con una niña, ¿sabes? Pero todo eso desde los dos años. Y ya a los cuatro años aproximadamente, pues ya hablamos con los médicos y entonces ya nos dijeron que nos mandaron a salud mental. Empezamos a ir allí y ahí nos dijeron claramente que era una niña. La detección de la transexualidad puede ser variable y sobre todo es variable porque la intensidad de la disforia o malestar también es variable entre los sujetos. Entonces hay personas, hay niños que ya los presan a muy temprana edad y con una intensidad muy marcada. Y en estos casos, son los típicos casos que ya los padres lo ven clarísimo y que ven que no pueden hacer nada por evitarlo y lo traen a la consulta. Hay otros casos, pues que bien porque el niño sea más normativo o porque el niño sea más tímido, intenta ocultarlo y entonces lo expresa en la adolescencia. Y hay incluso casos que lo han expresado las adultas porque han presentado mucho temor a hacer daño a su familia o al que dirán mucha vergüenza social y han intentado aguantar hasta que ya no han podido y han tenido que buscar una solución. Ya te vas informando, vas yendo a los sitios y ves a transexuales adultos o adolescentes o jóvenes y ves la cantidad de problemas que tienen por no haber sido aceptados de niños. Y entonces, claro, ya es la primera alarma que te salta. Tú no quieres que tu hija llegue a eso. Aparte de que sí que sabemos de varios casos de suicidios, que eso ya, claro, es lo que te hace darte mucha cuenta. Sobre todo ahí es cuando reaccionas y dices, madre mía, que es que se puede morir. Es un sufrimiento gratuito totalmente, que es lo que más te da que pensar. Pensar que es un sufrimiento, que lo sufren ellos, pero que la enfermedad la tienen los demás. Que sea una intolerancia. ¿Dónde está la solución? En la información. Y en la información de la gente. Y eso va a hacer que salgan, no que salgan más, que salgan todos. Y va a ser lo mejor para ellos y lo mejor para una sociedad que cada vez es más moderna y más libre. Y empezó el cambio, lo que llamamos el tránsito, sobre los seis años. Aunque en casa ya llevaba tiempo, porque ella siempre vestía como quería y todo, pero con seis años ya fue oficial, de cara a la sociedad, de cara al colegio y a todo el mundo. Y ahora mismo tiene nueve años para hacer diez. Su hermano mayor con once años ya está en la pubertad. Todos los adolescentes tienen que pasar una etapa mala, de unos cambios hormonales en su cuerpo, pero los de mi hija van a ser brutales para ella, porque va a ser convertirse en algo que no es ni se siente. De más o menos desde los cinco o seis años siempre ha estado preguntando que cuándo le va a salir la barba, que a qué edad, que si me sale con 12 o 13 años ya estoy en el instituto. Y si estoy en el instituto van a saber que soy un chico. ¿Dónde vamos a ir? Podríamos ir a Malasco. ¿Va, Tijuana? ¿El más barato? El Malasco. ¡Hola! ¡Hola! Yo daba por hecho que iba a ser gay. Eso lo tuve claro desde que era bastante pequeñita. Lo que pasa es que a medida que fue pasando un poquito el tiempo, sí que empezó a hacerme preguntas un poquito extrañas. Pero yo no pensé nunca que era transexual, nunca. Yo para nada. ¿No ves qué grupo tan abierto tengo? Mira, una lesbiana, un gay, otra lesbiana. Somos muy abiertas. Y hetero, por esta parte. Y aquí un otro es transexual. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué me pasaba? Me sentía rara, pero tampoco sabía... Pensaba que me gustaban los chicos y que era gay, pero luego con el tiempo pues no. No se sabía explicar bien y me decía, a ver mamá, un chico que quiera un chico es gay, ¿no? Y yo sí, cariño. Claro, ella me pedía muchas explicaciones y yo no sabía si era correcto el darle tanta información con lo pequeña que era. Entonces una chica que le gustan las chicas es lesbiana, ¿no? Y yo sí, cariño. Entonces, mamá, yo soy un chico y yo no quiero ser un chico. Eso existe. Claro, a mí, yo me quedé. Entonces ahí le dije, sí, cariño, transexual. Y recuerdo que me dijo, pues yo mamá de mayor quiero ser transexual. Yo fui la primera en tomarme inhibidores. Estuve desde los 12 a los 16 pinchándome en el culo cada tres meses. Y los cambios, pues, no me salía barba, no me salía bello, me salía menos bello, me pararon la pubertad. Los genitales me disminuyeron. Buah, no sé qué más. El tratamiento consiste en una inyección cada tres meses que lo costeaba la seguridad social. O sea, yo me parece que pagábamos 50 céntimos por la inyección, pero el coste de la inyección son cuatrocientos y pico euros. En el caso de Duna han sido cuatro años, pero igual en otro caso tiene que ser antes, porque esta medicación empiezas a tomarla cuando empiezas a... A desarrollar la pubertad. Claro, cuando empiezas a desarrollarte es cuando tienes que empezar para cortarlo todo. Yo no estaba asustada, porque como ya estaba en el clínico, pues en el clínico me calmaban, me decían que pronto pues haría los inhibidores, entonces pues me lo dijeron y al poco tiempo lo empecé. Sí, ¿no? Al mes, dos meses. Es que no tuvo tiempo tampoco de... De preocuparme. Porque no hizo ningún cambio, su cuerpo no llegó a hacer ningún cambio a chico. Empecé a hormonarme para femenino con 16, porque antes no puedes. Me operé el pecho hace cuatro meses porque con las hormonas no me creció nada y la endocrina me dijo que no creía que me creciera más. Si yo estudio y luego me tengo que operar son meses de recuperación, entonces esos meses los pierdo. Lo laboral pues también me condiciona porque... Porque tienes el DNI de chico, tienes la tarjeta sanitaria de chico, lo tiene todo de chico, el currículum lo tiene de chica. O sea, que no nos queda más remedio que esperarnos y este año solicitarlo, porque si no, ella como persona es imposible que avance. Va a un trabajo, no la pueden coger. Va a un curso, tienen... Para hacer unas prácticas tienen que estar dando explicaciones de la condición de mi hija. O sea, ¿por qué se tiene que enterar todo el mundo que mi hija en el DNI es un chico y es una chica? Para poder acceder al cambio de nombre y sexo se requieren dos documentos principales. Uno es un diagnóstico de disforia de género o transexualidad que debe estar firmado por un psicólogo o un psiquiatra y otro es un documento, un certificado médico que acredite que la persona lleva en tratamiento un mínimo de dos años. Cuando Edurne tenía unos seis años, que fue cuando empezó a no querer ir con calzoncillos, solamente con braguitas, pedirme ropa de niña y a tener una actitud un poco así desafiante conmigo con la ropa y demás, me puse en contacto con una psicóloga para saber si lo que estaba haciendo con ella era correcto o no era correcto. Ha sido la mejor persona que yo he conocido cuando mi niña era pequeña porque fue la única persona con la que tuve apoyo. Es que me da por llorar. Ay, mamá, hija. ¿A ver qué lloras? Porque me acuerdo de costas. Hola. Hola, guapa. ¿Qué tal, amor? Muy bien. Me falta la operación de cambio de sexo. Para mí que es lo más importante. Estoy esperando a hacer 18 años para poder operar porque no puedo operarme antes de los 18. Y nada, ya me quedan 10 meses y me he quedado con menos. ¿Y a quién sabes fecha de operación? Pues ya, aún no. Cuando hago los 18, se supone que tengo que pasar la lista de espera y operarme. ¿Estás nerviosa? Pues... A ver, sí, un poco, pero tengo más ganas que nervios, ¿sabes? Joder, claro, normal. Y eso, tía. ¿Cuánto te va quedando menos? Pues sí, tía. A ver si ya viene. La última recta, ya. O sea, y se acabó ya, ¿no? Pues sí. En mi trabajo con mis alumnos yo me presenté como Justin y básicamente decidí que cada uno entendiese lo que quisiera. Si tengo que definirme, pues yo me defino como... no sé, una persona muy alegre. La verdad es que he estado muchos años evitando definirme en términos, en el término binario, de hombre o mujer, sabiendo que yo no era una mujer y que no se me iba a aceptar tal cual, llamándome hombre, con lo cual he empezado a definirme como una persona. Y definiéndome de esa manera, la verdad creo que me he desarrollado bastante bien. durante toda mi vida he vivido sin expresar el hecho de que soy transexual para empezar, porque yo tampoco lo sabía. La realidad de los chicos transexuales en lo que es la infancia y la adolescencia no está tan a la vista porque pueden pasar o por chicas lesbianas o por chicas masculinas, lo que dicen marimacho. Pero, bueno, hasta como más aceptado. A la hora de hablar de mí, yo no hablo en femenino, nunca. Y a lo mejor en mi infancia pues utilizaba el femenino porque no tenía otros recursos, pero desde hace mucho, mucho tiempo creé un discurso en el que no tenía que utilizar adjetivos, utilizaba otro tipo de expresiones para no caer en eso porque yo no me sentía así. Y yo en realidad nunca lo explicaba, pero a mí lo que me pasaba era que yo de mayor no quería ser profesor, de mayor no quería ser bombero, no quería ser conductor de autobús, de mayor yo quería ser un hombre. Entonces, mientras no tuviera eso, todo lo demás me daba igual. Es cierto que a partir de mi adolescencia empecé a salir con chicas porque a mí me atraen las chicas y entonces se creó como una especie de identidad de mujer homosexual. Pero no era suficiente, o sea, yo sabía que yo no era una mujer homosexual, yo sabía que no era igual que otras chicas lesbianas que yo conocía, yo sabía que no podía identificarme, eso no era mi... eso no era lo que yo era. Para nosotros era la bollera de clase en el máster porque iba como la típica moderna guay y entonces es lo que más conocíamos y con lo que lo asociamos. Ya más tarde cuando empezamos a salir, me lo contó muy al principio, entonces todos los conceptos cambiaron y poco a poco a todas las personas que lo conocían y sabían lo que le pasaba, a todo el mundo dijo inmediatamente que todo encajaba, que lo entendían todo. Una de las cosas que más llama la atención es lo entrenado que estaba para ocultarlo. En el gimnasio lo que suelo hacer es al principio hago media hora de cardio, que es para quemar calorías y no ganar peso y luego hago una segunda media hora de pesas y de máquinas. Eso, claro, yo lo empecé a hacer básicamente para desarrollar músculo, para intentar naturalmente que mi cuerpo fuese lo más parecido a un cuerpo masculino. Lo que pasa es que cuando llevas dos, tres años de entrenamiento y ves que lo que has conseguido no va a avanzar de allí, pues ya dices, bueno, yo creo que por estos medios he llegado a donde podía. yo estoy en la primera, primera, primera fase de todo el proceso, que es la fase del psicólogo y psiquiatra, que te tienen que dar, tienen que evaluar que no tienes ningún trastorno mental. Una vez tenga esos documentos el siguiente paso sería ir a un endocrino, que el endocrino me estudie, estudie qué cantidad de testosterona necesito y a partir de ahí uno empieza a hormonarse y luego ya vendría el momento de la cirugía, que en mi caso yo sí querría operarme el pecho, quitarme el pecho y con eso yo ya sería feliz. Con eso y la hormonación. No sé qué voy a hacer en el futuro con el vestuario o el gimnasio, no sé hasta qué punto de la hormonación yo puedo seguir yendo a un vestuario femenino, yo no sé en qué punto debería ir a un vestuario masculino, yo no sé creo que no hay ninguna norma para eso entonces tengo la fortuna de vivir muy cerca del gimnasio probablemente acabe yéndome a casa a ducharme porque nos conocimos una noche en la barra de algún bar te pregunté de dónde vienes vas muy rápido chaval yo empecé yo empecé a salir con un grupo de gente en el que luego conocía a Alexandra mi novia cuando empecé el proceso yo lo empecé también gracias a ella gracias a que ella me animó muchísimo me empujó muchísimo entonces cuando yo ya estaba como en mitad de todo en mitad de decir wow voy a cambiar mi vida creo que me planteé reflexionar y dije ella ha empezado una relación conmigo con la persona que yo soy ahora y ahora mismo estoy forzándola por así decir a que le guste una persona que va a ser yo sé que yo voy a ser yo pero mi físico va a cambiar entonces me empecé a preocupar muchísimo de pensar que claro estoy poniendo en riesgo algo muy bueno que tengo ahora por así decir estoy arrastrando a alguien a algo que es propiamente mío y me parecía muy muy injusto me parecía muy egoísta pero no es que la cuestión es que no estás arrastrando a alguien y estás no me si si no lo hicieras sería como mentirme en cierto modo tampoco me estás poniendo una pistola en la cabeza sabemos que si cuando pase la cosa no ha sido igual pues lo hablaremos en su momento es inevitable pensarlo pero pararte por el qué pasará o el y si es un poco pérdida de tiempo claro yo creo que eso se puede aplicar a todas las relaciones entonces en la nuestra tenemos esta circunstancia en otra relación tendrán otra a lo mejor ella tiene cosas con las que yo vivo y me gustan más o menos o sea yo creo que mucho me gustan mucho yo soy un chico transexual de 21 años me llamo Leo todo el mundo me conoce ya como Leo en la vida diaria vivo como Leo todo el mundo me trata en masculino y también he empezado mi proceso hormonal para pues es el comienzo de este proceso es la parte médica digamos y aunque el proceso personal ya ha empezado mucho antes en muchos casos de cuando se sabe a cuando se cuenta pasa mucho tiempo y mi caso es uno de ellos yo saberlo lo he sabido de siempre es algo que siempre tienes ahí que siempre llevas dentro que todos los días suceda alguna situación que dices esto no encaja conmigo la gente me está percibiendo no me está percibiendo como yo me siento no me está tratando como yo creo que voy a tratarme o hay muchas situaciones en la vida cotidiana en la que sientes que eso no va contigo que tú no en mi caso no eres mujer y tal pero yo pues creo que mi estrategia después de analizarlo mucho creo que ha sido de evitación total de estos pensamientos yo recuerdo a lo mejor de rezar por la noche porque al día siguiente me apareciera con otro cuerpo y me cambiara el cuerpo mágicamente de Jesús y tampoco no rezaba nunca o sea rezaba solo para esto tampoco o en la ducha también pensando no quiero no quiero esto que mal y mi madre mi pareja y mi hermana que eran las personas más importantes en mi vida en ese momento quise también hacerles partícipe de mi descubrimiento de quien era no decirles llegar un día y decirles pues yo sabéis que me llamo tal y pensáis que soy una mujer pero no en realidad no quería no quería eso también porque yo no lo tenía así de claro o sea yo no hice todo el proceso solo y luego dije voy a hablarlo sino que empecé a comentar que estaba planteándome muchas cosas sobre mi género que había muchas cosas que nunca había tenido claras y que había estado evitando pero que estaba afrontando pues aspectos de mi vida que necesitaba que necesitaba aceptar sobre los que necesitaba pensar y entonces ellas pues fueron ayudándome ¿no? Como madre lo que el afrontar la transexualidad de un hijo a mí personalmente me es algo muy complejo que una persona que no es transexual no podemos llegar a entender sentirse algo cuando te miras al espejo que no corresponde ver algo que no corresponde con lo que tú te sientes ¿cómo te puedes imaginar eso? es como una pesadilla me parece de una crueldad brutal una vez ya si lo tuve más aceptado y elegí el nombre tal y cual pues ya sí que se fue comentando pues a familiares más más lejanos a amigos también y me fue muy bien con todo el mundo excepto con parte de la familia que es mi padre en concreto que como este tema ya imaginábamos que iba a ser delicado porque antes de este tema vino el tema de me gustan las mujeres que ya había sido complicado en su momento pues ya sabíamos que cualquier cosa de este tipo iba a ser complicada y dijo que se iba de casa que él no quería ver estos cambios que bueno ni siquiera había empezado la hormonación pero que él no no me iba a llamar Leo porque no apoyaba lo que estaba haciendo como él creía que esto no me iba a traer nada bueno pues que no quería participar de algo que él no creía positivo es verdad que para mi marido ha sido más difícil ellos tienen una relación y una forma de ser bastante bastante parecida y ha sido complicado y mi madre sufre mucho y yo sufro por ella también de ver que está en la tesitura y que hago le intento le insisto para Luis por favor cambia Luis cambia acepta Leo tal es tu hijo quiere leer que más da no sé qué que la veo que sufre muchísimo porque es ver al hombre que quiere que está rechazando a su hijo pues lo veo como algo también muy doloroso en las condiciones más ideales de comprensión en el entorno familiar de buena disposición por parte de las instituciones escolares y de todas las instituciones de buen acceso a la sanidad de tratamientos bien llevados aún así tenemos que tener muy claro que es un proceso de una enorme dureza y que representa para la persona que lo hace una exigencia personal muy grande por eso siempre insistimos que es un proceso que necesita mucho acompañamiento y mucho apoyo y estoy a punto de pincharme porque no hay tesosterona ya está ¿qué tal? luego de sensaciones y tal pues no noto absolutamente nada obviamente cambios no noto pero tampoco he tenido ningún efecto secundario ni ningún mareo como me habían dicho que a lo mejor tendría ni insomnio ni nada hoy es un día importante porque cumplo dos meses con testosterona y porque hoy me siento muy bien la verdad estoy especialmente contenta con todo esto sobre todo al venir del gimnasio sigo yendo al gimnasio y ya empiezo a ver que sí que voy cogiendo un poco de músculo con el tema de la voz no sé si me habrá cambiado la verdad no me compararé gente con la que hablo me dice que sí que sí que me la nota más cambiada pero yo ya no me la noto nada así que tendré que ir comparando y tal lo que más ahora me importa ahora mismo la verdad que es el pecho para tenerlo lo mejor posible para la operación y que luego a la hora de las cicatrices y tal pues siempre bueno o al menos dicen que te queda mejor si tienes el pectoral más definido tú puedes hacer la cicatriz más precisa justo alrededor del pectoral para que eso luego se pueda esconder mejor y se vea menos para mí YouTube fue una gran ayuda y por eso veo tan importante pues también colaborar yo haciendo vídeos que por eso empecé a hacer vídeos antes desde que empecé a plantearme todo este tema de mis dudas toda mi adolescencia y la parte de mi infancia que recuerdo es en Altea entonces pues pues tengo muy buenos recuerdos del pueblo cada vez que voy pues es un sitio súper familiar para mí estoy súper a gusto mantengo mis amistades de siempre Leo estamos a tres semanas ya de de irnos para la operación Leo ¿qué tal? ¿cómo? ¿te entra Canguis o no? no le dan tantas vueltas ya no está todo tan mirado que no sé ya que yo sí que estoy preocupada a mí estar tan lejos a tantos kilómetros de casa pasa cualquier cosa menos mal que vamos con otra persona también pero me impone bastante bueno ya hemos pagado muchas cosas pero no te echas atrás de ninguna manera de aunque no a mí madre mía es que no no pienso en otra cosa de hecho eso me hace sentir súper incómodo no puedo en muchas situaciones en las que no puedo estar a gusto porque no no me siento identificado y es que aunque esté solo ya no por la gente de poder ir a la playa y quitarme la camiseta sino estando solo es como no me pertenece igualmente ¿no? esta esa apariencia entonces pues esa decisión la tomé y estaba pues pendiente de buscar a un cirujano y eso va a ser un cambio increíble porque con la camiseta llevo una camiseta compresora pues es una camiseta interior que que me aprieta sobre todo más la zona del pecho es de tirantes y y entonces pues me me disimula más el pecho pero yo pues en cuanto hay viento soy consciente de que hay viento y de que se me está marcando el pecho pues eso haciendo deporte o andando por la calle cuando hay viento entonces el invierno por ejemplo al pensar yo en el concepto de invierno es como llevo más ropa me despreocupo un poco el tema porque no se va a ver y verano es como me gusta el calor me gusta la playa pero pum bajón de incomodidad no te ha salido barbica ya y todo eh a ver zapatillas hostia más de vosotros de cinco cuchillas ya o que si no pues fuera de coña probé lo que me dijiste de la maquinilla esta del pelo al mínimo y viene bien y tira y tira al final te vas a correr a operarte ya ves ya ves estoy ahí ya con el gym poniéndome a la tona en gimnasia ahora eh ¿está yendo todas las semanas o qué? estoy yendo estoy yendo sí sí sobre todo para la operación quiero quiero mantenerlo sobre todo hacer el subpectoral y tal para que que me quede lo mejor posible la la operación los resultados así que ahí voy ¿cuándo tendrías que estar parado luego? pues no lo sé no lo sé la verdad supongo que un mes seguro y luego ya no sé cuánto tiempo más y otro mes o más o menos y luego no brindis por por la operación que todo salga bien y que se cumplan con los pectorales tonificados muy bien y la sociedad tiene que ver que esto es normal que los hay que no pasa nada que esto hay que normalizarlo que no tiene por qué venga son transexuales es un bicho raro no es un bicho raro es un niño es un niño son niños muy pequeños muy pequeños y que sufren muchísimo que no siempre son problemas lo aceptas y punto como familia como tu hijo que es o tu hija y se acabó ahora la veo y pienso todo lo que he hecho madre mía me ha merecido la pena eso y más que estoy orgullosísima de la hija que tengo pero me ha costado muchísimo claro que me hubiera gustado nacer ya chica sin tener ningún problema ni que nadie lo pasara mal ni que se hubiera tenido que mover tanto ni yo ir a tantos médicos psicólogos y todo claro nadie a ver tampoco es malo ser transexual pero mejor ser la persona normal con ya ser lo que tú quieras ser ¿sabes? la imagen que tienen que dar es que son personas normales que viven en familias normales y que no todas son prostitutas ni todas vienen de una familia desestructurada ni de que tienen problemas ni de que no pueden porque porque no es así patria y ahora y yo tengo bastante preocupación porque el camino que ha elegido supongo que no va a ser fácil y es aquí está muy protegido porque es un pueblo pequeño y todo el mundo le conoce pero el mundo es muy grande fuera de aquí y no sé qué pasará me da algo de miedo no por mí porque no me pasa nada a mí por él también creo que es un crío muy constante es muy valiente es una persona muy inteligente entonces yo espero aparte de que tenga miedo y siempre y creo que no me lo podré quitar el no transmitirle ese miedo para no coartarle en que en que haga cosas porque yo creo que tiene el mismo derecho que cualquier otro crío en hacer en hacer cualquier cosa yo si hubiera preguntado hace 15 años y yo estaba lleno de prejuicios y todo si hubiera dicho que querías te gustaría tener un hijo transexual le he dicho que no ahora conociendo a patria cambio mi opinión y diré que sí y por eso salimos para decir que oye si te pasa no es el fin del mundo hay mucha gente que eso que lo ve como un capricho que dice para qué te metes en eso si total es una tontería y al final vas a acabar medio que sí medio que no pues porque es lo que no sé porque es lo que necesito para ser feliz que yo salga a la calle y la gente no sé no sé que la gente me vea como yo me veo a mí como Alejandro como un chico ahora mismo nuestra idea es pues probablemente cuando se haya operado y empiece a hormonarse y ya vaya todo el proceso más adelantado y sepamos cómo va la cuestión médica pues buscar un trabajo fuera y vamos a vivir juntos pensaremos lo de los niños y todo eso así que de momento el futuro lo planeamos juntos ¡Hola Eli! ¡Felicidades! ¿Qué tal estás? Muy bien Muy poquito a poco pero creo que sí que está cambiando el concepto que tiene la sociedad sobre la transexualidad que durante muchos años o sea desde siempre ha sido una palabra con mucho estigma y asociado a situaciones muy negativas y pienso que esto está cambiando y que va a cambiar más en el futuro se acabará entendiendo como una circunstancia más que puede tener un ser humano y que hay que afrontar y nada más Cuando veo a Eli y veo lo feliz que está y cómo le apoya a toda su familia cómo está haciendo ya cambios con 10 años todas sus expectativas de futuro me siento muy bien sentir esperanza de que de que lo va a tener mucho más fácil tanto ella como otros niños y niñas que estén en su situación es de que no se refiero no se refiero es miércoles Hola chicos, bueno, ya estoy de vuelta, quería enseñaros los resultados para que veáis cómo me ha quedado y bueno, decir que, bueno, me voy a ir quitando la camiseta, que estoy muy contento con los resultados, aquí me veis, así que bueno, ya os iré contando si hay alguna novedad, aunque en principio pues ya con esto acaba mi cambio físico más importante y bueno, ya contaré cómo avanza todo, venga chicos, hasta luego. So, his name is Joe Johnson, he's male, he's 30 years old and he's a soldier in the army. Bendita la diferencia que nos balancea, mundo binarista de guapas, de feas, de gordas, de flacas, ganar y perder. Quiero destrozar los mitos e inventar manías y que sea siempre más tuya que mía porque así me gusta, así te quiero ver. Me encanta, está bonito, está muy guapa. Quiero comerme la vida, pero a mi manera, mi media naranja, que es naranja entera, fruta de verano, vitamina C. Pero ni yo soy tu dueño, ni te quiero atada, ni boda de ensueño, ni vida de esclava, ni yo soy tu papa, ni tú eres mi nena. Yo hago de chulapas y hay una verbena. Era más vieja que la... Prefiero a la dama fuerte que a la desvalida y aprender del mundo con cada caída navegando juntos en horizontal. Y ahora que yo soy de Venus y también de Marte, peras y manzanas para regalarte, aunque no eres Eva ni tampoco Adán. Quiero ser fuego que enciende a tu noche de fallas, el último beso de cuando te vayas y el primer abrazo de tu amanecer. Y es que ni tú eres mi esposa, ni yo tu marido, mis mil y una cosas, mi sexo sentido. Yo whisky con cola, tu zumo de piña, yo siempre a mi bola, yo niño, tu niña. O al revés. O al revés. O al revés.